Saludos, saludos, buenas tardes. Haber vivido eso, ese momento histórico, anoche con Jake, fue un momento muy especial. Estábamos, obviamente la mayoría, si no todos, estábamos al tanto de lo que podía pasar esa noche. Desafortunadamente me había tocado día libre, pero se me dio esa oportunidad, se me dio esa oportunidad de poder entrar en la novena entrada y cachar ese momento histórico, que para mí significó mucho, la verdad. Te lo digo porque hasta yo me sorprendí de lo feliz y de lo emocionado que estaba, que tenía hasta ganas de llorar también, que me tuve que aguantar, pero sé el trabajo que él ha hecho, sé el trabajo que le ha tocado, que no ha sido fácil su carrera, ha tenido sus altas y bajas y ha salido delante especialmente de todas sus bajas, tanto en lo personal como en lo profesional, y la verdad que es algo de admirar, es algo de admirar su, como él ha salido de, de literal se puede decir, del, del entierro. Y como el ave Fénix, como el ave Fénix, salió de las cenizas y la verdad que no lo, yo sí te puedo decir que soy uno de los pocos que, que no dudé que eso iba a pasar. Yo conozco a Jake y yo sabía que el trabajo le iba a poner y tiene la mentalidad y la ética para hacerlo. Entonces, muy emocionado por él, me he disfrutado mucho todos sus salvados, son 70 y la verdad no sé cuántos yo he estado ahí atrás, pero pues yo creo que sí me ha tocado la gran mayoría y, y este, y especialmente en los play-offs, ¿me entiendes? Ahorita en la mente se vienen las siete entradas que el tiro contra Hermosillo, que fueron momentos muy, muy especiales, eh, el campeonato que obtuvimos y, y obviamente ahora rompiendo ese récord de, de temporada regular. Y pues lo mejor es que, eh, pues, apenas está llegando a su, su mejor momento Jake, entonces, eh, sé que pronto va a ser, eh, de, si no, top cinco, top dos, top tres de, de, de todos los tiempos y, y eso es de admirar, eso es de admirar y, y la verdad que es muy feliz y emocionado por él. Sé que, 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 que ahora nomás lo que queda es cerrar esta temporada con el campeonato, cerrar la temporada con el campeonato y sería un momento perfecto, tanto como para nosotros como para Jake. Pero sí, 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 la verdad se disfrutó mucho ese momento y, y no hay, no hay, no hay una persona que se lo merezca más que él, especialmente por todo lo que ha pasado.